El canto sensual, sual, sual, salsa Y ahora Si por la quinta vas pasando En mi calife ya te vas atravesando Si por la quinta va pasando En mi calife ya te vas atravesando Si por la torre en las palmeras Se mueven al regreso La noche está esperando No hay ganas de ser que se esté quieto Y quiere que lo piquen pa' que se vuelva a cualquier vez No hay nadie que se quede en casa Junté en la caminata pa' gozar la caballada Y ese amigo que viene de nego Agarre pues la suya que se me vuelve peteo No hay ganas de ser que se vuelva a cualquier cosa Y así me gusta a mí Yo me rompo con ají Me rompo con ají Porque así me gusta a mí Empieza Y empieza Y rumba Y rumba Que la feña de la caña Empieza Y rumba Y rumba Que la feña de la caña Oye ¡Chipú! 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 Esto es cuestión de grande dolor 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 Empieza mi rumba, mi rumba que la pelea de la caña Empieza mi rumba, mi rumba que la pelea de la caña ¡Qué rico! ¿Dónde está mi gente, salsera? ¡Perdón! ¡Promo para no hay más! ¡No hay más! ¡Sí! Esto es cuestión de patrimonio Esto es cuestión de patrimonio Esto es cuestión de patrimonio Esto es cuestión de... Si por la guitarra pasando En el camino y en el camino Ibas atravesando Si por la tarde la pasará Se mueve en alegre La noche está esperando ¡Lista! ¡Lista!